Actualmente se desarrolla en el municipio la pavimentación de 12 calles urbanas, proyecto que actualmente cuenta con un retraso en su ejecución. Estos retrasos, según la Unión Temporal con DECO, se han debido a temas relacionados con la temporada invernal de los meses de septiembre y octubre, además de inconvenientes con la compra de algunos materiales. En este momento tenemos un avance del 35% de la obra, tenemos cuatro vías intervenidas, el proyecto arrancó el 8 de agosto, va hasta el 8 de abril y la idea es que todas estas vías nos queden aptas para la circulación de vehículos, porque hay unas que están un poquito deterioradas y no había circulación de vehículos, entonces la idea es poder habilitarlas para ese tema. Para nadie fue ajeno, que todo el país sufrió una oleada de invierno que también nos afectó bastante, entonces teníamos dos, tres días de muchísima lluvia que nos afecta. Entonces, en la parte técnica, el material que ustedes ven, que es la base granular, al estar muy mojada, no permite compactarse, entonces eso nos retrasó bastante el tema de la obra, el avance, porque técnicamente no podíamos hacer trabajos con eso. Y el otro tema que tuvimos, pero que ya se logró superar, era la consecución del material certificado para poder garantizar la estabilidad de la obra, que en la zona no se consigue, solamente se consigue en la ceja. Entonces tuvimos que hacer toda la logística para transportar el material certificado desde allá, pero digamos que esos dos impases ya se lograron superar. Según el cronograma de obra, las 12 calles deberán estar terminadas por completo el 8 de abril del año 2020. Hay unos tramos que ya están intervenidos, no están al 100% porque nos falta un tratamiento de juntas, nos faltan unos sellos que por el tema del fraguado, el concreto no los podemos hacer todavía, que nos están corriendo el cerramiento y están entrando camiones, carros, incluso hay unos que ya están parqueando ahí. Entonces la idea es como que la comunidad nos tenga algo de paciencia porque una vez terminado de vaciado el concreto, el fraguado para poder garantizar la resistencia del concreto está de más o menos 30 a 35 días, sin hacer ningún esfuerzo el concreto. Entonces digamos que por encima la gente no ve qué está pasando, pero internamente sí nos están haciendo un daño. Entonces digamos que el contratista se va, la interventoría se va, pero a la comunidad es a la que le queda la obra. Entonces por favor que la comunidad tenga muy presente eso, que no se puede todavía transitar por ahí, que no lo abrimos por negligencia, no, es porque no se puede. Entonces por favor a la comunidad que nos ayuden con ese tema. Las calles que se pavimentarán según el proyecto son la carrera 10 entre las calles 1 y 2, carrera 10 entre calles 3 y 4, carrera 3 entre calles 3 y 4, calle 5 entre carreras 3 y 4, carrera 4 entre calles 6 y 7, calle 8 entre carreras 4 y 5, carrera 4 entre calles 8 y 9, carrera 4 entre calles 9 y 10, carrera 9 entre calles 12 y 13, calle 15 entre diagonal 9 y carrera 13, calle 16 entre diagonal 9 y abscisa final kilómetro 0 más 260 Circunvalar y la calle 17 entre diagonal 9 y abscisa final kilómetro 0 más 341 Circunvalar.